¡Muchísimas gracias por su participación! 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 a todos ellos vamos a tener que rendir nuestro saludo respectivo y a todos les decimos muy buenas noches. Luego de nuestro respectivo saludo, agradecer a la Subgencia de Educación, Cultura y Deporte y a toda esa juventud que viene organizando este concurso de bandas típicas. Estas son las tradiciones y costumbres que promueven para que nuestra cultura viva siempre esté en todos los ámbitos de nuestra región Cajamarca. A grabación musical los bandoleros hemos traído dos temas para tener que interpretar. El primer tema es el ritmo de marinera y aquí está, señorita curibánica. ¡Adelante bandolero! ¡Suscríbete al canal! El concurso de reinado, el concurso de reinado se realiza en Bambamarca, se realiza en Bambamarca. ¡Suscríbete al canal! 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 Pobinicita del Carmen Tus bebitas te vamos a dejar Para todos Su cuir con papa Y su cerveza para sentar A la segunda bandolera A la segunda bandolera Promoviendo el deporte Promoviendo el deporte Con pulvito femenino Con pulvito femenino Con su concurso de barras Con su concurso de barras De arregnado campesino De arregnado campesino Con su feria perpetuaria De industria de costumbrista Y con la cultura viva Que le muestra es el artista Con su feria perpetuaria Con su feria de fenombrista Y con la cultura viva Que le muestra es el artista Ahí estaba nuestra Primera intervención musical El seguro tema es Andrugos de Jueguino Y el título dice Virgencita del Carmen Busca dentro ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Con el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ada. ¡Guerda! Gracias. Y ahora? Gracias. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! mil disculpas, lo pasamos a retirar gracias a ustedes aplaudan los señores arriba la mano arriba Celendrín arriba Bampamarca que bonito nos tuvieron miedo los amigos de los que te suelen de la marca pero de alguna manera, gracias, fuerte así es gracias amigo, gracias a ustedes gracias a ustedes gracias infinitamente bien no se vayan ahí estrenan bajito porque hay alguna sorpresa para ustedes no se vayan ahí señoras y señores amigas y amigos gracias hermanos sonido, donde está el sonidista le invitamos a nuestros amigos que te suelen de la marca, que se vayan a participar Celendrín, lo vamos a recibir con los brazos abiertos en verdad ya me imagino con chocolate con su un chocolate bien delgadito gracias, gracias 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 a ustedes gracias a ustedes gracias infinitamente vamos a la premiación vamos a la premiación vamos a la premiación mi amigo Gilbito Burga por ahí está la familia el charrito de oro ya no es el charrito sino el charrazo de oro ahora ya ahí está con la mamá saludos saludos a la familia Burga saludos a la hijita linda toda esa linda gente para el presidente para el presidente de la asociación de artistas de la provincia de Hualgalloc saludos a los amigos Gilbito Burga y a toda la familia Burga a tonititititititos un abrazo fuerte señoras y señores premiación a la banda típica tercer puesto se acerca a su delegado de los bandoleros de Tayamac bandoleros de Tayamac tocaíto venga por acá por favor bandoleros de Tayamac tercer puesto y anunciamos instálense instálense el segundo puesto al toque el segundo puesto super lindas segundo puesto super lindas y primer puesto por si acaso para eso ha habido jurado nosotros retamos calificando el jurado ha calificado por si acaso primer puesto los quintasueños de banda Mareca gracias vamos a llamar a los delegados que se acerquen por favor los delegados muy mala calificación los delegados repítame toquita tercer puesto el delegado de bandoleros de Tayamac no sabe calificar al escenario creo que venga por acá por favor ingeniero blanco usted no se ha hecho pues el premio correspondiente adelante una calificación correcta recibo usted el premio ahí están los bandoleros de Tayamac bueno felicitaciones felicitaciones vamos amigos de ustedes gracias por vernos gracias por estar siempre siguiendo la página de la radio muchas gracias segundo lugar los super lindas adelante los super lindas ahí está haga entrega y que hoy le logrando el reconocimiento respectivo a la hora de los super lindas debe estar lista la orquesta ok